Más que nada para dar inicio oficialmente a algo y demostrar todo el trabajo que estamos haciendo en estos últimos meses. Así que contento, contento que vinieran todos los clubes, contento por la participación de las autoridades y bueno, con la expectativa de hacer un buen torneo. Se lo ven muy contentos a los chicos, era una cuenta pendiente de la vuelta. Sí, sí, aparte hay mucha iniciativa, aparte de los profes, de retomar con los más chicos. Por eso se optó de que hagan partidos de mil, porque creemos que tenemos que hacer de vuelta una cantera fuerte de la ciudad. Para que los equipos se nutran después de sus propios jugadores, entonces que estén todos participando hoy nos pone más que contentos. Es una pasión que uno no se la pierde tan fácilmente y bueno, estamos dispuestos a colaborar. Pese a los 75 años que uno está cargando, no es cierto, pero bueno, algún asesoramiento, alguna ayuda de cualquier tipo puede llegar, no es cierto, y es necesario. La verdad que es histórico el día y es lo que yo le transmití recién a cada uno de ellos. Desde que llegó este Ministerio de Deportes y empezamos a generar una política deportiva en la provincia de Misiones, para nosotros la organización es fundamental y hoy se está mostrando eso. Una organización, el básquet posadeño está unido en busca de un desarrollo ordenado, programado, a futuro. Y esperemos que esto se replique en toda la provincia y que nuestro básquet provincial también pegue un salto de calidad provincial, que nos merecemos y que vamos en busca de eso.